Nosotros hacemos reciclado, juntamos material de la ciudad y lo llevamos a la planta que tenemos y de ahí lo reciclamos, lo empaquetamos y después vuelve a la industria. ¿Qué materiales juntan? Nosotros estamos juntando cartón, plástico, hay tres o cuatro clases de plástico, vidrio, aluminio, papel blanco, papel de color, todo lo que se pueda reciclar. ¿Y tienen una planta donde llevan estos materiales? Sí, sí, sí. Tenemos una planta de reciclado que está en Trejo y Sanabria 253, 853, perdón. Ahí llevamos todo el material y ahí se empaqueta, se enfarda, si está para clasificar se clasifica y después se enfarda y vuelve a la industria. ¿Y son muchas las personas que participan, que trabajan en esta cooperativa? Y más o menos 100 personas, la mayoría mujeres. ¿Y cuánto hace aproximadamente que están funcionando? Yo soy carrera de toda la vida, mi trabajo lo he hecho siempre. Bueno, ahora en la cooperativa siete años más o menos así que estamos y un año que abrió la planta, que tenemos un lugar donde podemos acopiar todo el material. Nosotros trabajamos con el reciclado, ya lo había comentado mi compañera anteriormente, con un carrito, bueno yo en mi caso tengo un zootropo con mi compañero, cada quien con un vehículo propio o nos agrupamos para salir. Antes lo hacíamos así, pues ya conseguimos otra manera más de, como que un poquito más alivianada, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos en conjunto con los compañeros, hay veces que los compañeros tienen un vehículo propio y nos vamos acomodando y organizando para salir cierto día con el compañero que ya tiene el vehículo, recolectamos, pasamos por la zona, cargamos y lo trasladamos primero al espacio productivo, que es donde se clasifican los materiales y luego a la planta que es el lugar de acopio. Nos decía recién tu compañera que hace poquito que tienen la planta. Sí, hace poquito, la apertura fue hace un año más o menos, muy reciente, estamos a fecha del primer aniversario. ¿Qué significa para ustedes tener la planta, tener un lugar donde realizar todo este trabajo? Para nosotros significa un montón, primero trabajar en mejores condiciones, resguardar la calidad de nuestros materiales, porque estando al aire libre era como que al interpedir el material, por ejemplo el cartón, que se llevaba a mojar y perdía su calidad, perdía valor también. Así que las herramientas, contar con las herramientas hoy en día que aceleran el proceso también. Hace poquito adquirimos un camión que facilita muchísimo el traslado, ir a hacer retiros, porque hacemos retiros a domicilio, algunas organizaciones también, hacemos las vecinales, colegios que se han sumado hoy en día con la separación en origen. Así que eso es un gran logro. Y Analia, ¿vos cuánto hace que estás trabajando en la cooperativa? Yo en la cooperativa, bueno, desde que se inició y venía trabajando con mi tarea del reciclado desde muy pequeña. Primero los hicieron mis padres y bueno, seguí yo y hoy en día tengo mi hija que es mayor, que también sigue mis pasos, está desde otra área con las chicas de promoción social, pero también sigue metiéndole ahí a lo que uno valora muchísimo lo que es esta tarea.